¡Suscríbete al canal! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Estamos aquí, batalla bingo, Pikmin 3 Y dale, venga ¿Para qué haces esperar la parte? ¡Edge! ¿A qué? ¿Dime? ¿Cómo? 5 Pikmin para cada uno ¡Oh, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! Espera, espera, espera ¿Cuánto se puede? No, tampoco te pases, 10 como mucho ¡Eh, venga, tío! ¡Ha nivelado las cosas! Claro, porque es el que voy a pegar una paliza Ah, claro, entonces tendría que tenerlo Yo empiezo, puedo empezar hasta con uno Pero no lo hago ¿Para qué no se haga tal largo? ¿Para qué no se haga tal largo? ¿Sabes? Para no va a pullearte, claro Laberinto de madera ¡Sí, es un pulle! Y me recuerda a una pista de Mario Kart ¿De los de batalla? ¿De los de globos y eso? Yo soy el azul lo mismo Un sombre Ah, ¿sí? Ah, mira, te has comprado Sí, sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, también te lo hago Es un poquito largo Coge esa ficha Ah, tío, coge esa ficha ¿Te acuerdas un día que jugamos a... Que jugamos cada uno con un pig Y lo lanzaste, por ejemplo Y lo mataste? No, que lanzarlo donde está la ficha Y el otro gilipollas va y se tira Sí, que no llegaste a nada, eh Que se acabó ya la partida Vale Ya te digo Ay, yo soy con Luz No te lo hago Es que Luz es un poco para Luz Un poco para Luz Un poco para Luz Un poco para Luz Si antes en el anterior vídeo le hemos visto... ¡Eh, eh, eh! ¡No me jodas, tío! ¡Ya empezamos! ¿Eh? Ese puta ese Ha robado menos pigmies No digas para Luz 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 Ya, pero bueno ¡No! Vale, vuelve Mira, vamos ¡Ah, no, no! ¡Lo he muerto! ¡Hala, hala, hala! Venga, Benito A mí Benito, sí, Manolo Es una serie que van a plantear el mundo Tú, que sí que es bueno Ey, ¿sabes qué Benito? El que hacía de Benito Va a salir la nueva serie de Peles 5 Ya está de... De boca en boca, sí No creo Es una revista de moda Ah, sí, ya sé Esa Que aparece Peles Rueda Ya no has entendido Sí, sí, ya sé por eso La madre que lo parido Mira, bicho amorfo Gelatinoso Guarroso Ya no hay bien Todo ha acabado en oso Que con... ¡Hola, hola, hola, hola! No, no, no Sí, no, no ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Y tú te vas a jugar a un bebé? No, no, no Ahora vienes y... Y te mato ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Quién? El bicho este ¿El bicho este? ¿El bicho este? El bicho este El bicho medusla Le he tirado hasta el bis? Y creo que con Luis se lo he matado Joder, pero como se puede ser tan pringado tío, me refiero a los pingas, 10.000 más para mí. Llevaos ese, y vosotros lo llevaos este. Malala, este si, que no has ido a hacer caso. Pero, pero ¿a dónde os lo lleváis? Por una, se supone que ellos lo hacen por el camino que ellos saben, ¿sabes? Por el camino más largo, por... Joder, no sé. Es que si son retrasados, son retrasados perdidos. O el más corto. Al final, aunque tú hayas despejado uno, es el más largo, y ellos van por el más corto. A ver, si el más corto es por aquí por donde hemos venido. Pero... no se entiende, ¿no? Tiene tres puntazos. Toda la vida. A ver, ¿queréis venir aquí una puñetera vez? Lo que es que requeré, no quiere. Pero... igual si existen, ¿sabes? Se supone que vienen por aquí los retrasados. Ah, no, que van para ahí. Muy bien. Mira, odio esas ranas, tío. Lo siento. A las que estás matando tú, la odio. No sé por qué me cae mal. Pero aquí va... ¿Por dónde hay que venir para... matar a alguien, tío? O sea, para traer esto. A mí no me jodas. Los tuyos no están difíciles. Sí, claro. Yo porque estoy despejando camino... Primero un camino, luego otro. No me estoy fijando, la verdad, en el... En el contador, ¿sabes? Me estoy fijando. Pero venid aquí, tontos del culo. Ya era la pregunta del... ¿Acabo de conseguir pirmi blanco? Sí. ¿Cómo? No me estoy conseguiendo. ¿Por qué te extrañas? No sabía que había pirmi blancos en este... Si se mira, ¿no? Ah, no, que no se puede mirar en... ¿En este? En... En... No se puede mirar. O, si se puede, no se puede. Venga, atacad. Que eso no es un picho gigante. ¡Ah, no, 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 no! Son pigmen, tío... Son superbichos. Son superhormigas. Metadopadas. Venga, nunca ciencias más. A ver... Es que... No sé cuál me he hecho. Uy, hostia. Venid aquí, anda. Venid aquí. Me tenéis... contento. Vale. Pero... Vale, te acabo de ver, Ibai. Vamos a ver la técnica de la pelota. ¡Bum! ¡Ahí viene! La técnica de la pelota. ¿Sabes cuál es la técnica de la pelota? Sí, tirad una bomba. No sabía qué iba al pelota, pero claro. Sinceramente, eh... Toma un poco de dosis ping-min. Sinceramente, no sé por dónde hay que volver a mi casa. Ya me entiendo. La zoopimina por algo, ¿sabes? ¿Qué? ¡No me pedís con eso! ¡Que quiero la fruta! Están cogiendo mis cosas, ¿no? ¡Ah! Eso no es mío. ¡Venga! ¡Joder! ¿Y, y, y ahora vienen por aquí? ¡Uy, pues están normal, tío! Siendo un pygmin, de su tipo. ¿Sabes? Sí, sí. ¡Ah, eso es lo que voy a hacer con todos los equipos! ¡Rico, rico! Y con fundamento. ¡Oh sí, diez pygmin, por fin! Y ahora no, ¿no? Sí, pero te los manda a tu casa. Ya, ya, ya. La tienes que encontrar, ¿no? No sé, yo ando más perdido que... Un pulpo de una de las pesas Sí, se me han dicho Me han comentado, ¿sabes? Me han comentado por ahí Por las redes sociales A ver, por aquí vienen estos retrasados Pues sigue leer Los otros dos ahí, a romper Aquí están, los idiotas estos Los tontos del pueblo Ay, pobrecito, no lo voy a ver aquí Igual tiene mucho nombre Un problema de... Sí, de cimiento Un problema mental Yo creo que me he perdido también Pero tú tienes el mapa ahí en el Gamepad, tío Ya, pero creo que me he perdido también Estoy teniendo un mapa Azul es uno más No creo que la ventaja de Ibai está clara ¿Por qué? Que no lo estoy mirando, ¿eh? No me gusta mirar el mapa Vale, muy bien, listo Y ahora... ¿Eso será Mikkel? No, será alguien Mira por dónde era la casa Lo que no tenía era el muro titán ¡Joder! ¡Joder! Vale, vale, sí, tú lo haces por ahí ¡Chu! ¡Mira! ¡Mira cómo me queda, tú! Voy a ganar ya. ¡Joder! No me compares, yo he estado perdido medio medio nivel Ya, te entiendo Hay que tener... Mira, te voy a mandar a casa Mira, te voy a mandar a casa No, al lado, a la Ico Esa es que es una casa No, sí, sí, sí Es que me han mandado a la Ico De casa Y yo tengo que hacer mucho el amor A ver... Sí, yo he ganado Ah, no, espera, que tengo una cereza de oro Y va... ¡Pega, pega, pega! No, que quiero saber lo que hace la cereza de oro Te da 5 ¿5 qué? 5 cerezas normales Eso me tiene que gustar, ¿no? Mmm... Un día, ¿qué? Oh, sí, 5 pigments Los necesito Y a mí me va a dar... Me va a dar uno aleatoriamente ¡Uuuh! ¡Ya! 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 ¿Qué es eso? ¡Ajajaja! ¡No! 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 ¡No puede ser esto! Eso por dejarme, tú ¡No puede ser! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Ya! ¡No! ¡Tongo! ¡Tongo! Eso por dejarme ¡Sí! ¡Qué más te da si has vuelto a lo mismo! No tiene verdad, no sé cómo... ¡Venga, ahora joder! ¡Pincha! No, si no me molesta, eh El perro ¡Tú sí! Pero... ¡Tú sí! ¡Pero! ¡No! 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 ¡Esa! ¡No! ¡En serio! ¡Esa profesora! ¡Eeeh! ¡No! ¡Es que sí! ¡Estás populeado entero! ¡Esa profesora daba a mí! ¡Inférame! ¿Quién va a ser Ibai? Es que estás populeadísimo ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú mirando el mapa! ¡Uy! ¡Ten cuidado! ¡Que no miro el mapa! ¡Que no me gusta! ¡Mira, y por qué debería de creerte! ¡Si baja siempre la mirada! Esos de malas personas ¡Que te apuñado! ¡A ver, guay! Tío, de la anterior game play te gané yo así... Mentiroso, mentiroso, mentiroso ¡No miras cuando quieras! ¡Tío, por... ¿dónde están? ¡Casi en el canal también! ¡Vamos! Vamos así a volte pronto... Que yo sepa, ¿no? ¡Que yo sepa, eh! Aaaaah! Igual me confundo, ¿eh? Pero quiero apuntar a esa, a esa, a esa. Ah, venga, a la mitad, sí, ¿no? Y si va ahí de face. Cuestísimo. Que gran presión tiene en la esquina, mira. Oh, cuesta, presión tiene en la esquina. Ah, Mikes, ya has venido. Ah, sí, nos da un Mikes salvaje. Mikes, Mikes. Mikes salvaje ha aparecido. Habrá que atraparnos a la pokeball. Mira, 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 es un papegales, mira. ¡Es un papegales! Mikes, el móvil sigue, tío. No conoces, tío, esa norma. Normativa de la... Esa norma no escrita del canal. No, pero que es sobreentino. Oh, sí, un bicho amorfo y feo. Que bueno, los bichos amorfos y feo. Yo, es que, ah, en serio, me he perdido. Yo, sinceramente, no sé si compran Monster Hunter 3 Ultimate para mi cumple O esperarme a que... Eh... Pero... ¿Eh? O esperarme a que... A ver si... A ver si lo confirman el 4 para... El siguiente. Es la hora de la multitud. Es una... Ni lo sé, ni... Es eso, creo. Qué bonito, ¿no? Ah, sí. Eso te da uno aleatoriamente, creo. Aleatoriamente, cierto. Qué bonito, ¿no? Creo. De repente, si ves por la cámara de Iván... Ves a... A dos Pikmin de Iván como diciendo... Hola, nos llevamos esto. Eh, no se lo llevan. No. Este es uno. Iván, joder. Sí, ya lo sé, por eso los he llamado. Y tira a Luis también. ¿El Luis que funciona? ¿Como uno? No, Luis funciona para molestar. Básicamente, ¿sabes? No queda. Sí, pues a mí solo me queda uno también, eh. No sé, igual te interesa mucho. Me interesa que no me mate, ¿sabes? Ya, es lo que Iván se está llevando, que tiene cositas. Ya, ya. No, yo necesito una naranja. No, necesito un sapo. Necesitas el sapo que tengo. ¿El sapo para qué? Si necesito una naranja. Mira, 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 diagonal. Ah, joder. Yo qué sé, yo voy a hacer un sapo. ¡Quiero una naranja! Uy, mira, va a salir. Todo aquí, todo junto, legal. Esto yo no lo veo muy legal, la verdad. Que trabajan dos amuletos así porque es Iba y The Face. No, mira, tiene una... ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Eh! Mis pingüintagredes son buenos. ¡Ataque! No, no quiero objetarme ahí. ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pelear! ¡Pelear! ¡Rojos contra rojos! ¿Rojos contra rojos? Sí. ¿Esto qué es? ¡Una sangria! ¡Yo me voy de aquí, tú! ¡Yo me voy de aquí! Aquí flipan los Street Fighter. Street Fighter, la leyenda. ¡Eh! Este es que... Gol... ¡Buena, eh! ¡Adiós! ¡Recluto a tus pingüines! Tenía que ganar... Tenía que ganar y me río. Tenía que ganar. Ya ganaste una de esas, ¿sí? ¡Uy! 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 Otro... Otro muerto. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Pingmín! 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 ¡Pasiclo un partido! ¡Oye! Yo mandaba hace un rato unos Pigmín aquí con cosas que no aparecen, ¿eh? ¡Pingmín persiguiendo a mí! ¡Pero cómo se puede ser tan cani, tío! ¡Uy! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 Que lo malo. A ver si estoy mirando en ropa, eh! A ver si. No, cojo esa bombita. ¿Sabes cuando hace, K.BOOM? ¡PORQUE! ¡Sí! ¡Porque me apetece! ¡Porque soy así! ¡Porque soy así! Por ti, o más! Me parece ser un poco miso cutas. No, en serio, no entiendo de una cosa. ¡Venga aquí, Pikmin! ¡Venga aquí! ¡Put bomb aquí! ¡Venga! ¡Duelo mortal! ¡Duelo mortal! ¡Pikmin rojo contra Pikmin rojo! Encontra a Luis, me lo llevo si quiere. No hace nada, así que... Igual que te la juegas, sin otra. No, en verde. En verde lo llevo. ¿Por eso tienes pein mumbres ahí, tío? No, no sé, yo lo sé en contra por el mundo, ¿sabes? Sí, porque yo no lo puedo desenterrar ahí. Se me ha puesto la otra punta, me ha puesto lo que sea. Yo estoy viendo aquí tuyo. Otro huevo, no se ha sido ahí. Eh, te queda poca batería del Gamepad. Ya, ya lo sé, pero hasta que no empieza a mercadear, no. Tú dispensas aquí, eh. Así, profeta. Joder, Miquel, me está afectando cada vez que juegas al... Al Team Fortress Dove, tú. ¿A dónde vas, Miquel? No, por favor. Mira, tu Pikmin es un machote. Va a enfrentarse a 20 Pikmin ríos. Hombreee. Ese es Rudolf. O sea, es Chumnorris. ¡Niños ríos! ¡Niños ríos! ¡Niños ríos! ¡Niños ríos! ¡Niños ríos! ¡Niños ríos! ¡No, mira! ¡Dos rayas! ¡Ya! Gracias, ha sido un honor. Me ha costado tanto, pero... Joder que no. Ya te digo, ha sido un poco lioso. Es el mapa más difícil, ¿qué quieres? Me he dado cuenta, ¿sabes? Te has entendido, hermano Bueno, espero que os haya gustado Dadle a like, favoritos, suscribiros, comentad lo que queráis Y todo eso Iba y mató ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? Iba y usador de mapa Bueno, venga, hasta otra Venga, adiós Te voy a matar, ¿eh? Sí, sí